En muchos sentidos la franquicia de Mario Bros siempre ha sido una de las principales candidatas para admitir el modo multijugador cooperativo, sin embargo no todos los juegos de Mario admiten la cooperación completa, especialmente cuando se trata de los juegos 3D, algunos fanáticos talentosos han decidido hacer algo al respecto, un mod recientemente lanzado ha permitido el juego cooperativo en el juego más reciente lanzado para Nintendo Switch, o sea Super Mario Odyssey, si quieres conocer todos los detalles sobre este interesante proyecto quédate conmigo porque te lo contaré todo, es así que sin nada más por agregar, comenzamos. Antes de comenzar subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Ahora bien, el nombre del mod es simplemente Super Mario Odyssey Online Multiplayer y es desarrollado por el modder Crafty Boss, la idea es simple, es Super Mario Odyssey pero con soporte para multijugador cooperativo, pero no solo es para 4 jugadores, sino que el mod ha superado todas las expectativas y admite hasta 10 jugadores juntos a la vez. Ahora, no solo es un juego cooperativo, sino que tiene el potencial de más cosas. Sin embargo, antes de entrar en oportunidades potenciales para cambiar el funcionamiento de Mario Odyssey, Crafty Boss se centró en garantizar que el modo multijugador en línea de Mario Odyssey funcionara con la estructura básica del juego que modificaba. Como tal, el mod admite el coleccionar lunas de manera compartida entre todos los jugadores. Independientemente luna, el progreso se compartirá entre todo el equipo. Además, casi todas las capturas del juego se comparten entre los jugadores, por lo que si una persona se convierte en un Chain Chomp, el equipo completo también lo hará. Para ayudar a los jugadores a diferenciarse unos de otros, el modder también ha implementado un sistema que permite a los jugadores elegir diferentes trajes para Mario. Sí, todos siguen siendo Mario, pero pueden usar sus trajes desbloqueados como quieran, y se sincronizará a través del multijugador para que todos puedan reconocerse. Y además, también hay espacio para agregar nuevos modelos 3D en el futuro. Si bien el objetivo de este modo multijugador es centrarse en jugar Mario Odyssey de manera cooperativa, Crafty Boss sabe que esto es solo la base para futuros modos interesantes y divertidos. Es por eso que agregar un soporte para modos de juego personalizados que se agregarán en una fecha posterior. Algunos ejemplos de modos de juegos personalizados incluyen un minijuego de escondidas para 10 jugadores, juegos de etiquetas, carreras y otros modos de juego interesantes. No hace falta decir que este mod de multijugador en línea para Mario Odyssey es una creación muy emocionante y también técnicamente muy impresionante. Desafortunadamente, dado que este es un juego exclusivo de Nintendo Switch, descubrir cómo modificar el juego está fuera del alcance de muchos jugadores, ya que como saben, esto solo es posible a través de un emulador. Además, también existe la amenaza de que Nintendo cierre el proyecto si decide que está demasiado cerca de algo que quiera hacer en el futuro. Pero sin duda alguna, Crafty Boss ha creado algo especial y los fanáticos de Mario seguramente apreciarán este mod. Y bueno chicos, como pueden ver el fanatismo de algunos jugadores es tal que llegan a crear cosas realmente increíbles para sus juegos favoritos, no dejando que los límites técnicos de una consola se interpongan en su camino. Y sin duda alguna, es bastante interesante de ver. Pero cuéntame, ¿qué te parece este modo multijugador para Mario Odyssey? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, ya que esto me motiva mucho a seguir creando este tipo de contenido. Si tú también quieres apoyar el canal, dale click al botón de unirse para más información. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lesat y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Chau! Chau!